El Centro Cultural Ramón Alonso Lucia ha acogido a la celebración de la primera gala benéfica de Afibrocar. Sobre el escenario se subían diferentes artistas para recaudar fondos para esta asociación. Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, Afibrocar ha organizado diferentes actividades. Una de ellas ha sido la celebración de una gala. Por primera vez preparaban un evento de este tipo para recaudar fondos para la asociación. Una organización que presta servicio a los afectados de una enfermedad invisible y que no tiene cura. La fibromialgia tiene como síntoma principal el dolor generalizado y el engarrotamiento muscular. Como comprenderán, esto produce un agotamiento tanto físico como psicológico. Y además se agrava a no tener un sueño reparador. Adrián Ruiz, la Escuela de Danza Nuria Mas, el grupo de alumnos Método Avellán, Ritmaco y la Orquesta Picú se subieron al escenario para, de forma altruista, ayudar a esta asociación y sus enfermos.